Las agrupaciones locales que cuenten con propuestas escénicas de música, teatro, danza, ópera y espectáculos multidisciplinarios pueden inscribirse en el programa del Festival Cultural de Zacatecas 2020. El director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa, detalló que la convocatoria estará abierta hasta el 30 de enero para grupos musicales y hasta el 31 del mismo mes para el resto. Sí, es una convocatoria dirigida a los artistas zacatecanos. Nosotros queremos ver de todas las agrupaciones que están en el estado, cuáles se mantienen en activo, cuáles están vigentes, qué están trabajando ahora y este proceso va encaminado a que de aquello que nos hagan llegar, ver cuáles son susceptibles de programarse en el Festival Cultural. El director precisó que este año buscan contar con grupos consolidados y que tengan un programa inédito. Buscamos agrupaciones que estén consolidadas, agrupaciones que cuenten ya con una trayectoria, que sean grupos profesionales, también que puedan presentar un programa nuevo, que no se repita lo que han presentado en otros festivales, también en la medida de lo posible que puedan abordar el eje temático, en esta ocasión es el desarrollo sostenible. Agregó que será un comité especializado el que evaluará las propuestas y definirá a quienes formarán parte del programa, aunque aseguró que la convocatoria no termina en el festival y muchas de las propuestas pueden ser integradas en otros programas y festivales. Que nos presenten lo que han venido haciendo, no que adapten o que se salgan de su campo de acción o de su especialidad con tal de estar en el festival. No, queremos ver lo que el grupo ha venido realizando, lo que ha sido su trayectoria, y para esto se conforma un comité que nos ayuda a seleccionar, a poder equilibrar el programa. A la fecha no hay un número determinado de espacios a asignar, pero se sabe que el 50% del programa deberá estar conformado por agrupaciones locales. Actualmente ya se tienen confirmados varios artistas internacionales y nacionales que se darán a conocer una vez que concluya la convocatoria. La parte internacional esa se tiene que hacer con mucho tiempo, esa ya está avanzada, ya incluso se tiene la confirmación de algunas agrupaciones. Y por otro lado, la parte que tiene que ver con los museos, las exposiciones, pues eso ya está 100% terminada, ya se cuenta con las exposiciones que estaremos acercando al festival. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.